Filtro de aplicaciones El filtro de aplicaciones permite definir a qué aplicaciones puede tener acceso el niño. Las aplicaciones preinstaladas están aprobadas en función de nuestro criterio. Puedes modificarlos según tus preferencias. Selecciona el icono de las aplicaciones que deseas que el niño pueda utilizar o vuelve a seleccionarlas para deshabilitarlas. Una vez terminada tu selección, pulsa OK.